Jorge Antonio, alcalde del municipio de Las Guaranas por el Partido Revolucionario Moderno, denunció que en la gestión pasada se despidió un gran número de empleados, los cuales en la actualidad exigen que se le pague sus prestaciones laborales, las cuales ascienden a millones de pesos. Más de un 65%, un 70% de los pasados empleados fue el propio alcalde anterior quien lo despidió. A nosotros se nos deja la triste herencia de que supuestamente somos nosotros. Yo ni siquiera sabía de la existencia de una famosa ley que se aprobó la gente del Estado Dominicano y que nosotros decimos que no es más que una continuidad vía legal del saqueo que están llevando a cabo esta gente. Los empleados de confianza de la alcaldía, los altos funcionarios del ayuntamiento, los que no ejecutaban función alguna, que en el marco de esa ley, pues no califican. Y están enmarcados menos el síndico y la vice síndico. Aquí todo el mundo está exigiendo sus prestaciones. De acuerdo a las declaraciones del funcionario, el Cabildo no posee los recursos económicos para saldar las liquidaciones. Recursos, ¿cuál recurso me dejó el síndico anterior? ¿A dónde están las fuentes presupuestarias para nosotros liquidar a esa gente? Si se fuera a hacer, tendrían los regidores que insertarlo en el presupuesto del año y tomar un préstamo a la banca. NTN, Joanny Cordero.